5.300 metros de pavimentación, de hidráulica, por el fidel comiso aprobado por la Junta Departamental, obras, siempre se prioriza en el tema de las obras viales de recorrido del ómnibus, porque el ómnibus compra una función social muy importante, así que una nueva inauguración y cumpliendo como estamos cumpliendo con los compromisos asumidos con los municipios y con la gente. Consiste en el cambio de pavimento con mejoramiento de la base y el sistema hidráulico, que también se intervino para categorizar esta avenida que es muy importante. En el comienzo del bañario une los distintos bañarios como es la Tuna, Araminda, los Titanes, o sea que es una vía interna muy importante y muy requerida por la gente, también como el recorrido de OVNIU, Baltasar Brun, también que es la calle que une esta avenida con el Liceo y también se pavimentó unos 50 millones de pesos que vienen a mejorar de algo muy requerido por la gente. Muy importante, hace muchos años que estamos esperando, el asfalto, rehabilitación del asfalto, del circuito del bus, era algo que los vecinos reclamaban continuamente, de hace muchos años aparte, que ocasionaba muchísimos problemas de seguridad vial también. Siempre continuamente había muchos reclamos sobre el tema, así que estamos más que contentos hoy. Y con ese aplauso que surge espontáneo del público, que espontáneo que están hoy, damos formalmente inauguración a esta obra de infraestructura vial aquí en San Luis.